Señoras y señores, ha llegado el fin de la espera. Ya tenemos el partido en frente a nosotros. Montilivia, capacidad máxima, no cabe nadie. Clima maravilloso. Un estadio que se ha adornado para la ocasión. Montilivi vive hoy una fiesta. Soy Fernando Palomo y Néstor Cabina, como siempre, acompañado por la leyenda Mario Alberto Kempes. Este estadio ya vibra por otro gran partido de la Liga Santander. El conjunto del Chirona estará enfrentándose al Español de Barcelona. Y señores, aquí estamos para vivir otro lindo partido del deporte que más nos muestra. Así salta al campo el Chirona. No quiere asumir riesgos, es un 4-5-1 parece. Una pregunta tonta, Fernando. ¿Querrá controlar el medio campo? Hoy el Español forma con estos 11. Fernando Pacheco defiende la portería. César Montes trabajará junto a Gómez en la defensa. Darder saldrá con Denny Suárez en el medio del terreno de juego. Un solo delantero. El encargo es para José Lu. Darder saldrá con Gómez en la defensa. Y la pelota que se pone en marcha, nos ponemos las pilas. Los aficionados estaban nerviosos y nosotros también. Pero ahora, tranquilidad, que comenzó el partido. Suárez, Sergi Darder. Ahí parte la pelota del área. Se pone bueno el clásico. Lo clavó el visitante. Está arriba. Vamos a disfrutar otra vez estos pases que hicieron para armar una gran jugada. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa. Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Y mirálo cómo se ve el muchacho atacando. Ahí está el disparo. No estuvo nada mal, Marito. Es increíble. Si no consiguieron el empate en esta, olvidatla. Sergi Darder. Delis Suárez. Ha salido bien a cortar esa pelota. Saca el córter ahí nomás. Es buena esa pelota. Ahí va el cabezazo, Marito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía haber agarrado. Un peluche le tiraron. Un peluche. Esta es una buena característica, mover la pelota de un lado a otro. Bien tapado ahí. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Oriol Romero. Oriol Romero. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Oriol Romero. Ojo, ganó ese pase bombeado. Silbato del árbitro y la pregunta de todos es si saca tarjeta o no. Al local no le están saliendo para nada las cosas, Marito, pero aún le queda la segunda parte. Señores, señores, lamentablemente, este equipo hoy en el primer tiempo ha sido un desastre. Pero tienen la oportunidad de revertir el resultado, ¿eh? Pierden 1 a 0 y queda mucho tiempo por delante. Quiere un espacio el español por ahora. No se lo dan, pero no prestan la pelota. Quiere marcar. Oriol Romero. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Y este es el final del primer tiempo. Pelota en movimiento para la segunda parte en Montilivi. Llegó a atapar bien la bocha. Alex Fidal. José Luz. José Luz. ¡Acá gritamos! ¡Ahí se viene! Le da tiempo acá. Esto para darles tranquilidad. Y vemos de vuelta la definición. Fernando es muy bueno, ¿eh? porque llega después de una presión bien alta en todo el espacio del campo y esto hace de que la oportunidad se le presentara robaron y marcaron bueno, la verdad que ese gol cayó como un balde de agua fría se aleja más en el marcador y fíjate, el técnico la carita los locales controlan la pelota la verdad que yo no me explico teniendo como tienen la pelota y encima no saben qué hacer con ella ahora que la tienen, la quieren aprovechar fácil recuperación del balón protege bien la pelota bajo presión José Lu Denis Suárez hasta ahí llegó la jugada ahí se viene la transición a toda velocidad y con lo bien que las cosas pintaban se ha terminado la sorpresa Riquelme buscan asociarse lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada interceptan bien la pelota y ahora quieren con ella Víctor Chingakov sigue esperando porque se abre la oportunidad recuperó muy bien la pelota recuperó muy bien la pelota mira dónde Sergi Darder Alex Fidal excelente pase filtrado se llegaron a juntar pero al final no pasa nada en ataque no hay profundidad ya vamos por los 37 del segundo tiempo las anteritas de vinil están detectando la presencia de una contra acá ojo que aquí hay gol gol pasa el tiempo pero ahora la diferencia es menor no sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña la verdad que viendo la repetición del gol es mérito todo del jugador está claro pero el arquero tuvo muchísima culpa de que esa pelota entrara en el palo más cercano que estaba ahí el partido por ahora 2 a 1 son los 4 minutos y esto se acaba buena opción bombear la bocha quiere un espacio el español por ahora no se lo dan pero no prestan la pelota quiere marcar Denny Suárez crón topada una parada de estas levanta la moral del equipo pero la derrota está muy cerca y ahora el córner corto que busca el compañero hasta acá llegamos el clásico es historia para los locales ahora mismo es difícil hasta reconocerse tras la derrota que se ha sufrido en este partido tan importante la verdad que sí estuvieron cerca pero perdieron lo mismo no importa que perdias por 4 por 5 por 6 perdés por 1 y es derrota lo mismo yo creo que hay que tapar algunos agujeros que han demostrado hoy principalmente en defensa que es la que ha hecho que la del equipo no se lo da tapi la del equipo energía que la del equipo Gracias.